Sí, comenzamos el 15, el día que se presenta todo el personal interino y titular. Este año hemos recibido tres titularidades nuevas, es decir, una profesora de música de la ciudad de Río Cuarto y dos maestras titulares más. Asimismo, tenemos siete docentes para esperar ahora el acto público del jueves, es decir, que nos faltan muchos docentes todavía. Pero bueno, se empezó el lunes y martes con la capacitación de PNFS que hacemos todos los años varias jornadas. En esto se trabajó todo lo que es la auto-evaluación institucional y ya planificando lo que se va a hacer a lo largo del año. Susana, ¿hay algunos cambios dentro de estos cursos que han realizado la semana anterior? No, lo que están pidiendo, ya tuvimos reunión con la supervisora, es reforzar todo lo que es las capacidades fundamentales, los aprendizajes prioritarios y bueno, en el caso nuestro vamos a continuar además tratando de trabajar más con la familia el tema de la asistencia, porque una problemática es que muchos niños tienen más de 15 faltas en el año, hay chicos con más de 25 faltas y eso, bueno, por supuesto que los logros de los niños no son los mismos que si vienen todos los días, así tienen muchas faltas. Eso es lo que hemos estado trabajando estos días, ahora cada docente está organizando su aula, están planificando en conjunto porque también una de las premisas es el trabajo en cooperación, en colaboración, entonces en plantear cómo se organiza cada grado y cada área a lo largo del año. Bueno, pre-inscripción e inscripciones, ¿cómo viene todo esto? Estuvimos pre-inscribiendo jueves y viernes, perdón, y bueno, todavía faltan niños, sobre todo algunos por el tema de la ficha médica, pero se están inscribiendo, hoy han venido muchos niños a inscribirse, o sea que casi están todos inscritos. ¿Todo previsto para el comienzo va a ser el 6, si no me equivoco? Sí, primer grado tiene una reunión con los padres el día 27 y ya comienzan el 28 y el primerito, y los otros grados comienzan el 6. Y por último, Susana, bueno, ¿cuáles son las expectativas de este año? Teniendo en cuenta que hay una novedad que pertenece personalmente a usted, ¿no?, que va a acogerse la jubilación en julio. Sí, sí, pero hay que respirar hasta el último minuto de vida, así que, sí, bueno, estamos acá. Yo muy optimista, muy tranquila porque la escuela tiene dos vicedirectoras fantásticas, o sea que quien va a quedar a cargo, estamos todos en la misma línea, y bueno, y por supuesto que después de 33 años lo estoy esperando.